...de dedicadas a su comunicación y a su participación... ...que ha girado su trabajo, lo que ha permitido que nuestros cancilleres puedan acordar el día de ayer el documento final de éxito de los partidos políticos, así como contar con el sociedad civil en el seguimiento de la gestión gubernamental. Ahora, avancemos en la prevención por parte de este plenario. Les propongo que para expresar la firme voluntad de los valores democráticos y cívicos que permita a los ciudadanos conocer sus derechos y defendernos, el día no consumido permite llegar a los problemas concretos. Quiero expresar mi satisfacción por la aclamación del compromiso de Lima. Estamos seguros que el Estado revitalice el proceso de la lista de oradores establecidas. Se ruega que las intervenciones puedan tener una oración. En este sentido, me complace ceder la palabra a su excepción. Presidente de Argentina, Mauricio...